Hola, bienvenidos al mundo de Linda. Yo sé que leyeron el título Linda, tres leches, sí, yo sé. Si ustedes aman todo lo que lleve tres leches igual que yo, esta es la receta. Natilla de tres leches, sí señores, ¿cómo de que no se puede? Sí se puede, yo me la inventé y está buenísima. Yo estuve pensando, ¿qué postres hacemos en Navidad diferentes, como para darle otra onda? Y hoy la natilla de hoy es de tres leches, deliciosa, fácil de hacer, solamente cuatro ingredientes, sí, cuatro ingredientes. Leche condensada, crema de leche y leche de vaca. Esta combinación tiene que sumar mil mililitros, que es la fórmula que se tiene que manejar. Y ustedes me dirán, Linda, y si no me gusta la crema de leche, crema batida o crema chantilly o crema de la que a ustedes más les guste. Pero la idea es manejar que sean mil. Ahora, si a ustedes no les gusta alguna de las leches que yo le puse, la podemos sustituir. Si no quieren ponerle leche de vaca y le quieren poner leche evaporada, es válido. Lo importante es que sume mil, porque si le ponemos mal, más, pues se nos va, como les digo, dañar la fórmula. Ustedes me dicen, Linda, yo quiero hacer el doble de la receta porque voy a hacer un postre grande. Pues simplemente duplican la receta, así de sencillo. Este es el tres leches más rico, es una natilla deliciosa para innovar en esta Navidad. ¿Por qué no? Así vamos a probar. Y si quieren ver el paso a paso de esta receta que está así de fácil, no se pierdan la receta. En una olla voy a poner dos tazas de leche, luego le voy a agregar la crema de leche, luego le voy a agregar la leche condensada. Y aquí ustedes deciden si le quieren poner astillitas de canela y esencia de vainilla. Yo le voy a poner canela y esencia de vainilla. Lo voy a revolver y voy a ponerlo hasta que hierva. Mientras que mi leche hierve, en una taza voy a diluir la preparación de la maicena. Con la ayuda de un tenedor. Súper importante revolverlo muy bien para que no se nos vayan a formar grumos. No se les olvide que esta natilla es de tres leches. Ustedes deciden si quieren reemplazar la crema de leche por crema para batir. Y la pueden endulzar si quieren con arequipe o cajeta dulce de leche en lugar de leche condensada. Y una vez que está disuelta, esperamos que la leche suelte hervor y lo agregamos. Súper importante a partir de este paso no parar de revolver para que no se creen grumos. Este es el momento en que le agregan la canela, la esencia de vainilla y revuelven y revuelven y revuelven. Hasta que con la espátula que están revolviendo logren ver el fondo de la olla. Cuando ustedes mueven con su palita de madera y pueden ver el fondo, ya nuestra natilla está. Yo le puse lechera en el fondo, como pueden ver. Y en el otro lado tengo dulce de leche o arequipe. Ustedes deciden si le quieren poner en el fondo o no le ponen nada. Igual queda deliciosa. Aquí les muestro que ya me salieron tres platos hondos. Ustedes pueden utilizar la refractaria. Si es para llevar a convivir o algo así, la pueden llevar una refractaria y la tapan. Aquí ya les mostré que está totalmente despegada. La desmoldamos. Esta fue la que decoré con arequipe en el fondo. Le pongo más arequipe o dulce de leche o cajeta. Y se ve deliciosa y sabe riquísima. Esta fue la que le puse lechera en el fondo. Ahí muestro que es muy fácil de desmoldar. Con ayuda de un plato lo vamos a voltear. Con mucho cuidado. Luego a esta le voy a poner mucha más leche condensada y queda delicioso. Y se me olvidaba un plus. Si ustedes quieren darle un sabor o les gusta el queso con las tres leches, le pueden agregar, cuando ya está lista la natilla, le pueden agregar quesito. En Colombia sería queso campesino y si estás en México sería queso panela. Rayadito, lo revuelven, lo sirven en las tazas y queda delicioso. Si les gustó esta receta, ya saben, manitos arriba. Si no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Es muy fácil. Y no se les olvide comentarios, sugerencias. Me lo dejan en comentarios cualquier idea. Y si quieren que yo haga una de sus recetas, ya saben, en la cajita de información les dejo el correo para que me lo envíen y yo estaré haciendo aquí las recetas que mi people me manda, mi gente me manda con mucho amor. Así que les mando muchos besos, que pasen un lindo día. No se los olvide que yo los quiero un montón.